Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. La Fundación Social Gane tiene un anuncio importante. Los invita para la gran donatón de silla de ruedas. Los interesados en hacer parte de estos beneficios podrán inscribirse hasta el próximo 13 de mayo. Mayor información en la línea 317-667-2042. Ahora sí vamos con nuestra primera balota para el Chontico Millonario. La primera balota es la número 1. La segunda balota es la número 8. Vamos con la tercera balota que es la número 6. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 7. 18-67 es el Chontico Millonario para hoy sábado 7 de mayo de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche.